La vida de nosotros, las mujeres, es así. Si yo fuera tú, hacía más rato que yo estuviera trabajando y ganando un sueldo. Pero yo si quiero ser algo importante en la vida, Lalita. ¿Anselmo Prieto? No hay Prieto, ¿sí? Pero este es Anselmito. Sí, claro. Anselmito Prieto. Anselmito va a ser un gran pintor. Y Lalita va a ser una pianista o una bailarina como Lola Flores. No compres el refrigerador, pero por lo menos reconoce que tenemos el derecho de pedir. ¿Cuántas personas vivían en esta casa? Cinco. ¿Ah, sí? Qué buen paso, ¿eh? Por mí, María. Parece mentira que la borrachera te haya dado por esto. ¿De qué se trata? Yo comprendo todo eso. Pero la casa para la que trabajo, no. Y mire, fíjese bien. Trae una orden bien extrema. Pero estos tres meses son aborados en menos de 72 horas o me veréis la penosa necesidad de rescatar ese aparato y devolvérselo a la tienda. ¿Qué? 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 Yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Y sobre todo con ese maldito refrigerador. Son diez pesos, Lala. Diez pesos al mes y yo no puedo pagarlo sola. Mira que tú me haces tragar mucho de sangre. La frecuencia que me haces pasar. Tenía que salir yo. Como siempre me he quedado con la prueba de tener todo lo que he querido tener. Lugar donde estudian. Poner si actualmente estudian, trabajan o simplemente son un parásito o social. ¿Qué más pensé que tener un refrigerador que se descubrió solo? ¿Que se pueden guardar las comidas de un día para otro? ¿Que no tenemos que salir corriendo cuando pasa Guarina ahorita como unos condenados? ¡El amaro! Porque tú sabes lo que pasa. Que hoy comimos camarones enchilados. Y esas cáscaras de camarones traen un mosquerío. Y el mal olor. Aquí cuando no es el uno es el otro. ¡Estoy loca por asustar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.